Lo que tengo con sudor me lo he ganado Yo camino lento a paso muy honrado No ando con charola presumiéndole a la gente lo que no me pertenece No hay necesidad de ensuciarme las manos Aunque digan mucho que las trances se provean Yo me sé ganar con huevo cada peso sin venderle al alma al diablo Cada quien elige y mira sus infiernos Yo elegí ser de los buenos Pero hay muchos tontos que confunden eso Y te tachan de pendejo a hacer mal Pero no me acomplejo Yo camino Derechito como me enseñó mi madre con propósito en la vida ¿De qué sirve ese chingón? Si chingas te vale por estar arriba Chingones son los que sin opacar A nadie siempre brilla Yo camino Derechito como me enseñó mi padre sin bajar Derechito como me enseñó mi madre en la subida Nunca dijes que otro cargue tu moral O te muestro otra salida Lucha fuerza y con valor y sin dudar Que la recompensa siempre ha de llegar Nunca falla el de arriba No hay necesidad de ensuciarme las manos Aunque digan muchos que la transa es el progreso Yo me sé ganar con huevos cada peso Sin venderle el alma al diablo Cada quien elige y mira sus infiernos Yo elegí ser de los buenos Pero hay muchos tontos que confunden eso Y te tachan de pendejo Hacen mal Pero no me acomplejo Yo camino Derechito como me enseñó mi madre con propósito en la vida ¿De qué sirve ese chingón? Si chingaste a varios para estar arriba Chingones son los que si no apacan A nadie siempre brilla Yo camino Derechito como me enseñó mi padre Sin referirme a la subida Nunca dijes que otro cargue tu moral O te muestro otra salida Lucha fuerte con valor y sin dudar Que la recompensa siempre ha de llegar Nunca va a fallar de arriba Saludos Derechito como me enseñó mi padre Que la recompensa siempre ha de llegar En el mundo Derechito como me enseñó mi padre Derechito como me enseñó mi padre